Aficionados hípicos, bienvenidos a la carrera del día a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Les saluda Roberto El Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito, el 30G. Randy Albornoz a cargo de los controles en un programa que llega a ustedes presentado por DRF Pets y DRF Formulator. La carrera del día de este jueves 29 de diciembre estará enfocado en Golf Dream Park, octava competencia y recuerden que todas las carreras del día, todos nuestros análisis llegan presentados por DRF Pets, DRF Formulator y usted tiene la oportunidad de descargar totalmente gratis esta herramienta, el Formulator del Daily Racing Form. La carrera del día, octava del programa, 3 y 44 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos, un allowance optional claiming, 62 mil 500 dólares con 87 mil dólares en premios a repartir yeguas de 13 más años en una milla y un dieciséisavo. Bienvenido, Brito, a otra carrera del día. Gracias, Roberto. Un abrazo. Un abrazo para nuestro hermano Randy Albornoz. Un abrazo para todos ustedes que nos sintonizan en este nuevo episodio de la carrera del día en nuestro idioma y, por supuesto, a través del canal de YouTube de DRF en español, la Casa de los Hípicos de habla hispana, que es nuestra casa y, sobre todo, es su casa. Listos y dispuestos para llevarles el análisis de esta competencia. Recuerden que la carrera del día trae, como cortesía de la autoridad del hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form, la descarga totalmente gratuita del Formulator. El Formulator es el programa de carreras interactivo más cómodo, más práctico y más efectivo del mercado. Hablando precisamente del Formulator, recuerden la promoción donde puedes duplicar tu primer depósito de 250 dólares al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF Bets. Eso sí, utiliza este código que aparece aquí en pantalla. DRF Espanol, vas a recibir 250 de bono, un bono de entrada de 10 dólares y créditos para descargar programas completos del Formulator, el mejor programa de carreras del mercado. Si no puedes hacer el depósito de 250, no importa. Abre tu cuenta exitosamente con un monto menor, pero eso sí, utiliza el código promocional DRF Espanol y recibes el bono de entrada de 10 dólares, que son 10 manguitos, que comienzas a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets. Por cada 50 adicionales que inviertas, son créditos que vas a recibir para descargar más programas del Formulator del Daily Racing Form. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en DRF.com Espanol, hacer clic en el enlace que dice Apuestas a las Carreras y allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte, jugar y ganar con esta súper promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos. ¿Quiénes presentan la nómina de esta prueba? Ustedes van a ver en pantalla. Recuerden, llegó de tres y más años hasta 10 ejemplares fueron inscritos, inscritas. En este caso destaca, por supuesto, la presencia de la número uno, Lady Day, una entrenada por Sha Brown, que será conducida por Irad Ortiz Jr. Recuerden, una carrera de grama, Irad Ortiz, Sha Brown, siempre estos ejemplares son apostados en las taquillas o reciben la mayor cantidad del apoyo del público apostador. También está Bichner Crawford, número dos, una de Safi Joseph de Lorenzi, que está nueve por dos en el Morning Line, y la número siete que aparece como siete por dos, una yegua ya de siete años. Está Rosewood Hope, número siete. Carrera pareja, sobre todo cuando hablamos de este evento de reclamos opcionales. Por cierto, hablando de reclamos opcionales, la número siete, precisamente, es la única yegua de las diez inscritas que está siendo ofrecida en el dicho reclamo o coa a la venta. Para más información sobre esto y, por supuesto, ofrecernos su pronóstico, Ramón Brito, el 30G. Así es, y esta es una de las que integra mi fórmula, Rosewood Hope, número siete. Esta es una carrera interesante. Vamos a ver si se corre efectivamente la pista de grama. Roberto y yo comentábamos tras cámaras lo impredecible del clima. Ha llovido. De hecho, cuando estamos grabando este espacio el día miércoles 28, pues las carreras del día miércoles fueron sacadas de la pista de grama en Goldstein Park por efecto de la lluvia. Entonces, obviamente el hipódromo también está tratando de cuidar lo más posible la pista de grama. Hay un compromiso tremendo para finales del mes de enero, como ustedes saben, con la disputa de las Pegasus World Cup. Entonces, la grama se está tratando con mucho cuidado, con mucha cautela. Veremos qué ocurre, veremos qué permite o no el clima, pero vamos a analizar la carrera asumiendo que se va a disputar en su superficie programada, es decir, la pista de grama. Hablaba de Rosewood Hope, una yegua efectivamente que está en venta. Sin embargo, me gusta como primera opción por el planteamiento de carrera. Esta es una yegua que se adaptaría muy bien al estilo de José Ortiz, que es un jinete que, como ustedes saben, rinde muchísimo con los ejemplares que corren en velocidad. Y yo pienso que este puede ser el planteamiento de carrera para esta pupila de Kevin Attard. Esta yegua, como muchos ejemplares alojados en Woodbine, pasan el invierno en Florida. Y este es un caso interesante porque es una yegua que bien pudiera ser atractiva también para la cría. Una nieta materna de curling, una yegua que de repente ese precio de venta puede ser, repito, atractivo para algún criador y se puede llevar esta yegua a la reproducción. Pero más allá de eso, la yegua por su desempeño reciente tiene mucho que buscar. Ella no corre desde el 22 de octubre cuando ganó un evento similar de optional claiming en el hipódromo de Woodbine. Mantiene muy buena forma y repito, el cambio de monta de un aprendiz de cinco libras a José Ortiz, un jinete, repito, consagrado con este tipo de ejemplares en velocidad. Yo creo que Rosewood Hope tiene mucho que buscar en esta competencia. Por lo menos la vamos a ver animando la carrera desde temprano. La de Chad Brown, la número uno Lady Day, una yegua francesa, ella tiene una sola presentación en Norteamérica y fue una carrera realmente inexplicable. Una yegua que fue cotizada ampliamente, era favorita de seis a cinco en la taquilla y esta yegua no hizo absolutamente nada. Llegó en el último lugar bastante lejos. Algún problema debe haber tenido y de ese problema debe estar recuperada porque la inscriben en este lote. Viene de un bullet work el pasado 23. Entonces yo pienso que esta yegua, esa carrera de debut en Norteamérica habría que borrarla, tacharla, eliminarla y tenerla muy en consideración. Como bien decía Roberto en la introducción, es Gira Ortiz, es Chad Brown, es una dupla ganadora, es una yegua en grama, es la especialidad de Chad Brown. Yo creo que Lady Day lo va a hacer muy bien en esta oportunidad, pero me inclino un poquito más por la número siete por el planteamiento de carrera y por eso las indico en este orden. La número siete, Rosewood Hope número siete y la número uno, Lady Day número uno. Siete uno para Ramón Brito en esta competencia y tú mencionabas lo que es el pedigrí, ¿no? En la parte de abuelo materno de esta número siete, Rosewood Hope número siete, en la parte paterna, ¿no? El abuelo paterno nada más y nada menos que el inmortal Jayden Cazway. Así que pedigrí hay allí. Recuerden que Jayden Cazway no solo fue un excelente corredor, también semental padre y ahora abuelo. Este ejemplar ya fallecido, Jayden Cazway. Mi recomendación será Lady Day. Entiendo lo ocurrido en esa carrera que significaba su retorno a las pistas después de un poco más de un año sin correr. Primera vez en Norteamérica, primera vez con el medicamento LASIK. Hubieron muchas primeras veces. Sin embargo, ella llegaba con previo a esa prueba. Ella había trabajado bien. Algo inexplicable ocurrió allí. Noten que los que descargaron el formulator pueden notar que después de esa competencia, Jeff Brown le dio un descanso e inmediatamente la envió a Florida. Por eso es que ven la abreviatura de Payson Park. Pay, P-A-Y. Eso significa Payson Park acá en Florida. Por cierto, a unos 45 minutos al norte de la oficina de Poto Roberto acá en Florida. Y esta llevo desde el 27 de noviembre. no ha perdido ninguna cita. 27 de noviembre, 4 de diciembre, 11 de diciembre, 17 de diciembre, 23 de diciembre. Sobre la pista de arena de Payson. Recuerden que Payson tiene pista de entrenamiento de arena y también tiene una de grama. La razón por la cual también es que esta pista de arena es un poco profunda y eso ayuda también a fortalecer los músculos de estos ejemplares. Entonces, creo que esta yegua anda en muy buena condición. Ese 49 y fracción o 49.3 para ser exactos en cualquier otro hipódromo de pista rápida. El tiempo hubiese sido muy rápido. Esta yegua anda bien. Creo, no soy muy, digamos, fanático de lo que son las segundas del ciclo, pero como esta yegua corrió en octubre. Realmente, para mí, este viene representando, vamos a decir, su segunda oportunidad de debutar en Norteamérica. Ahora mejor trabajada, ahora más aclimatada. Creo que esta yegua definitivamente tiene la primera opción y como tal va a jugar como mi top pick Lady Day. Además, el puesto de pista le beneficia a Lady Day, la número uno. Lady Day, top pick del Poto Roberto en esta competencia. Además, quería, Ramón, resaltar, aprovechando que estamos hablando de una carrera en grama y que tú mencionabas lo que es la parte de las lluvias. El lunes pasado estuve conversando con David Joseph, quien es el director de media, de los medios de comunicación de Gotham Park, y él me notificaba que Gotham Park estaba trabajando en la instalación de un nuevo drenaje exclusivo para la pista de grama. Es decir, ahora Gotham Park va a tener dos sistemas de drenaje. El de la pista de arena, pista principal, y este nuevo, una pista, una superficie que, de nuevo, apenas están inaugurando o estrenando desde hace poco, en diciembre, se puso en funcionamiento esta nueva pista de grama, y va a tener, la cual va a tener, y que costó millones de dólares, y la cual va a tener un sistema de drenaje alterno, o podemos decir, separado del de la pista principal. Ya sabemos que las pistas sintéticas no necesitan drenaje, para algo se hace la pista sintética, pero es interesante todo esto porque, de una manera u otra, Gotham Park está haciendo todos los esfuerzos, porque, a pesar de que ya cuentan con una pista de tapeta, que es prácticamente la primera opción, una vez que se sacan las carreras de la pista de grama, esta instalación habla del esfuerzo de ellos por mantener las carreras en este tipo de superficie, ya que un mejor drenaje, un drenaje más rápido, aumentaría la posibilidad de que las carreras se disputen en esta superficie con los días, cuando haya esas lluvias previas, o incluso hasta el mismo día de las competencias. Así que es importante esta información, y queríamos compartírsela a los fanáticos. No estoy seguro, por eso no me atrevería a confirmarlo, pero puedo decir que son pocos los hipódromos, si no es Gotham el primero, en que tienen múltiples sistemas de drenaje, primero por la cantidad de dinero que esto cuesta, y segundo, porque regularmente un sistema de drenaje es suficiente para las pistas en cada uno de estos óvalos. Ramón, no sé si quieres comentar algo al respecto, si no, nos despedimos. No, es interesante lo que dices, porque esto también tiene mucho que ver con el mantenimiento de las superficies, son tres superficies diferentes, una pista de arena, una pista sintética, una pista de grama, las tres tienen necesidades de mantenimiento diferentes, y por eso es importante que la pista de grama tenga su propio sistema de drenaje, porque la necesidad de drenaje de la pista de grama va a ser superior, en este caso, a la de la pista de arena y, por supuesto, a la pista de tapeta, ni hablar, porque tapeta está allí para todo terreno, para todo clima. Entonces, esto lo que va a permitir es una recuperación mucho más rápida o más inmediata de la pista de grama, y, por ende, la incidencia será menor en cuanto al número de carreras sacadas por razones climáticas. Así que aplaudimos esta iniciativa de Washington Park y ojalá, pues, podamos brindarle más buenas noticias en el futuro inmediato. No olviden, por supuesto, descargar el Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos. Es gratis todos los días de carrera en DRF.com y en DRF.com en la SheSpanol. En nuestra página tenemos el enlace para que usted descargue el Formulator, se familiarice con las virtudes, las bondades, el uso de estadísticas, el diseño de su propio análisis, y de tal manera que una vez que usted esté ya ducho, familiarizado, experto en el Formulator, yo lo invito a que se suscribe con el plan diario, el semanal, el mensual o el anual, que es el que ofrece el mayor porcentaje de ahorro. El Formulator es la mejor herramienta para analizar una carrera de caballos y es una cortesía de la Autoridad del Hipismo en Norteamérica, el Daily Racing Form. De mi parte les digo, como siempre, que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos dondequiera que se encuentren. Cuídense mucho, que disfruten de esta competencia y nos seguimos viendo por acá, en la carrera del día. Y para que los fanáticos tengan una idea y ya culminar con estos comentarios sobre el efecto de las lluvias sobre estas superficies. Para que tengan una idea, la pista sintética, ustedes pueden hacer este ejercicio en casa. Una vela no encendida, por favor, agarren esa vela y simplemente échenle agua y van a ver cómo, de la manera como el agua se desliza, o la misma cera de la vela derretida, échenle agua y van a ver que el agua no se queda sobre esta superficie. Ese efecto es el de la pista de tapeta, ya que uno de los componentes es llamado cera. Así se le dice a los componentes de la pista sintética, hace que el agua resbale. Incluso estuve conversando con Junior Alvarado y me dice que el kickback de estas pistas es cero, es nulo. No hay kickback. Los caballos que regularmente tienden a que esto le moleste cuando corren en tapeta lo hacen mucho mejor ya que no están recibiendo esos terronazos. Pero bueno, esto es una mini referencia acá en la carrera del día. En nombre de Randy Aronovsky, estuve con los controles de Ramón Brito del 38, quienes habló Roberto del Poto Rodríguez. Les recuerda correr a milla extra. Hasta el próximo programa.